Una duda muy frecuente es si se dice vacé o vacíe. El verbo vaciar significa dejar vacío algo, como por ejemplo, sacar el agua de un recipiente para dejar vacío el recipiente. Eso es vaciar el recipiente. También echar este contenido de este recipiente en otro también es vaciar, ¿sí? Lo estoy pasando de un recipiente a otro. Dejar algo vacío también es vaciar. Coloquialmente en Colombia, creo que en Guatemala también y ustedes me van a corregir, vaciar también es como regañar o reprender. Aquí en Colombia decimos me vaciar. Vamos a ver hoy la conjugación completa del verbo vaciar. Empezamos por decir que el verbo vaciar es un verbo regular. ¿Qué quiere decir un verbo regular? Que es fácil de conjugar. Empecemos por ahí. ¿Qué pasa con el verbo vaciar? ¿Por qué es regular? Porque todo lo que hay antes de ar, que lo llamamos raíz, no va a cambiar en sus conjugaciones. Esto quiere decir que esto se mantiene en todas sus conjugaciones y lo vamos a ver a continuación con el tiempo presente. Bueno, en ocasiones hemos escuchado en presente decir yo vacío, pero eso es algo coloquial. Digamos que la gente se ha acostumbrado a decir yo vacío. Todavía no está estipulado ni registrado en el diccionario que se pueda decir vacío. Por lo tanto, en el presente, la primera persona queda yo vacío. Con tilde en la i. Yo vacío. Yo vacío el recipiente. Yo vacío la botella. Además, esta forma de conjugación es fácil porque ni siquiera nos da lugar a pensar que sea vacío porque esa i del verbo vaciar se mantiene porque es un verbo regular. No necesitamos cambiarla por otra, por eso queda yo vacío. Tú vacías o vos en el voceo vacías. Vamos a tomar como modelo de conjugación el verbo espiar. Yo espío con tilde en la i. Tú espías o vos en el voceo espías. Entonces fíjense que podemos tomar, si se nos olvida cómo conjugar el verbo vaciar, acuérdese de esto. La profe Mónica dijo que para conjugar el verbo vaciar, debo conjugarlo como el verbo espiar. Yo espío, yo vacío. Tú espías, tú vacías. Él, ella o usted vacía. Claudia vacía el balde, es decir, lo deja vacío. Nosotros o nosotras vaciamos. ¿Ven? Vaciamos, como espiamos, vaciamos. Esa i ya se mantiene todo el tiempo. Vosotros o vosotras vaciáis. Ellos, ellas o ustedes vacían. Espían, vacían. Vamos ahora con el tiempo pretérito o pasado. En el tiempo pasado o pretérito, que es un pasado más inmediato que el copretérito, digamos, porque el copretérito, ahorita se los explico, va a quedar de la siguiente manera. Yo vacié. O sea, ya lo hice. Yo vacié el recipiente. Como yo espié. Tú vaciaste o vos en el voceo, vaciaste. Él o ella o usted vació. Él vació, ella vació, usted vació. Nosotros o nosotras vaciamos y queda muy parecido o igual al presente. En el presente vaciamos, en el pasado vaciamos. Lo que da el contexto es precisamente el tiempo en el que se está conjugado. Vosotros o vosotras vaciasteis. Ellos, ellas o ustedes vaciaron. En el futuro queda de la siguiente manera. Yo vaciaré. Con tilde en la E. Tú vaciarás o vos, en el caso del voceo, vaciarás. Él, ella o usted vaciará. Él vaciará, ella vaciará, usted vaciará. Nosotros o nosotras vaciaremos. Vosotros o vosotras vaciaréis. Ellos, ellas o ustedes vaciarán. Vamos ahora con el copretérito porque Dana tiene afán de irse para el gimnasio. Empezamos. Vamos ahora con el copretérito. Recordemos que el copretérito es ese pasado no tan específico, no tan puntual. Puede ser un pasado que no me acuerdo o puede ser un pasado cualquiera. En este caso quedaba yo, vaciaba. Fíjense que en espiar queda yo, espiaba. Yo vaciaba. Yo vaciaba las cubetas cuando le ayudaba a mi mamá a vender helados. ¿Cuándo? En cambio si digo yo vacié las cubetas porque necesitamos hacer helados, ya es diferente. Yo vaciaba. Tú o vos vaciabas. Tú vaciabas, vos vaciabas. Él, ella o usted vaciaba. Él vaciaba, ella vaciaba, usted vaciaba. Nosotros o nosotras vaciábamos. Vosotros o vosotras vaciabais. Ellos, ellas o ustedes vaciaban. Ellos vaciaban, ellas vaciaban, ustedes vaciaban. Ahora vamos a ver el pospretérito. El pospretérito es ese tiempo de conjugación que me denota probabilidad, posibilidad. Lo haría. Casi como una condición, pero no solamente una condición, es una posibilidad de hacerlo. Como por ejemplo, yo caminaría todos los días si me levantara temprano. Vamos a ver con vaciar cómo quedaría. Yo vaciaría las cubetas si tuviera tiempo, pero ya me tengo que ir. Yo vaciaría. Tú vaciarías. En el caso del voceo, vos vaciarías. Él vaciaría. Ella vaciaría. Usted vaciaría. Nosotros o nosotras vaciaríamos. Vosotros o vosotras vaciaríais. Ellos, ellas o ustedes vaciarían. En el caso del subjuntivo, la conjugación representa también la duda o la posibilidad, pero sin condición. Por ejemplo, no creo que yo vacíe esas 10 cubetas porque no tengo tiempo. Fíjense que antes del vacíe está la palabra que. Generalmente, el subjuntivo lo formamos poniendo la palabra que antes. O por ejemplo, yo les dije que vaciaran esos baldes. ¿Por qué no lo hicieron? Fíjense que en ese caso también está la palabra que antes de vaciaran. Esa es una forma de encontrar el subjuntivo o de usarlo. A continuación, les dejo la tabla completa de la conjugación del verbo vaciar, pero en el subjuntivo. Vamos con el imperativo. El imperativo que denota imperio, ¿cierto? Mandato. Es como una orden. No es precisamente como una orden de orden, pero sí como la sugerencia de hacer algo. ¿Cómo quedaría? Por ejemplo, si fuera con el verbo espiar que lo pusimos al inicio, yo le digo espíe, vaya espíe. ¿Cómo quedaría con vaciar? Vacíe, vaya vacíe. En el caso de tú, quedaría vacía. Por ejemplo, ey, vacía, por favor, los baldes. Vacía, como espía. Pero en el caso del vacío, en el vos, queda vacía. ¿Oís? Vos, vacía. Sí, más o menos así. Vacía, cotilde en la A. Les voy a dejar acá una tablita del imperativo para que no tenga confusiones con este modo del verbo. En el caso del gerundio, recordemos que el gerundio de los verbos terminan en ando, endo. ¿Esto qué quiere decir? Que es una acción que se está realizando. Ejemplo, ¿qué están haciendo? Estamos vaciando todos los baldes porque otra vez empezó a llover y tenemos que llenarlos nuevamente. Esa palabra vaciando queda igual para todos los pronombres y todos los tiempos porque lo que lo acompaña es un verbo auxiliar. Estamos vaciando. Estuvimos vaciando. Y para terminar vamos con el participio que recordemos que el participio generalmente el verbo termina en ado como he soñado, en ido, por ejemplo, he comido, en choo, en el caso de he hecho, o en tono como en el caso de he puesto. En el caso de vaciar queda vaciado, he vaciado. ¿Cuándo se usa el participio? Cuando tiene un verbo auxiliar al lado. Normalmente el verbo haber, he vaciado. Ya he vaciado las cubetas. Has vaciado las cubetas. Y como el verbo auxiliar haber es extenso, no se pierdan dos videos anteriores donde explico la conjugación completa del verbo haber para que ustedes puedan conjugar cualquier verbo que se les ocurra utilizando el participio y haciendo uso también del verbo haber. Pero generalmente, en este caso vaciar, queda he vaciado como he espiado. Siempre quedará vaciado, vaciado, vaciado. Y lo que cambia es el verbo auxiliar. En este caso presente, yo he vaciado, tú has vaciado, él ha vaciado, ella ha vaciado, nosotros hemos vaciado, etc. Vayan a ver el video. Y listo, si quieren más videos sobre conjugación de verbo, déjenme en los comentarios qué verbo quieren que les conjugue aquí con la explicación completa. Porque una cosa es leerlo en un libro o en un texto y otra cosa es que se lo explique la profe Mónica. Entonces déjenme en los comentarios cuál verbo quiere que yo les explique. También les voy a dejar la tabla completa de la conjugación del verbo vaciar. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.